¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todos los fines de semana llega para contarles la agenda legislativa y lo que ocurre en el Capitolio Nacional. Soy Eberto Amor Beltrán, bienvenidos a toda la información. En los próximos 30 minutos vamos a estar con ustedes. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. Esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de tutela del juzgado 16 que obligaba a publicar 16 curules para la Cámara de Representantes. Recordemos que el senador Efraín Cepeda Sarabia, como presidente del Senado, impugnó esa tutela que hoy queda totalmente revocada. Andrea Hernández con los detalles. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de tutela que ordenaba al Senado enviar para la firma del presidente Santos el proyecto de ley de las 16 curules de paz. Así lo confirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Dada las anteriores consideraciones, la sala revocará el fallo proferido por el juzgado 16 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y en su lugar declarará la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otro mecanismo judicial idóneo como lo es la acción de cumplimiento. De manera que la tutela de la jueza administrativa ha sido revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El presidente, Efraín Cepeda, explicó que desde el Congreso están haciendo todos los esfuerzos porque las víctimas tengan estas 16 curules con un nuevo proyecto de ley. Lo que tenemos es que tramitar uno nuevo donde las víctimas realmente estén legítimamente representadas. Para mi gusto que las víctimas escojan sus candidatos y que las víctimas voten por las víctimas. Ya se instaló la comisión accidental del Senado y estamos trabajando en esa dirección. Por su parte, el senador Antonio José Correa recalcó que desde el Senado se seguirá trabajando para darle solución al tema de las curules para las víctimas. Sabemos que desde la mesa directiva se ha nombrado una comisión de los diferentes partidos para buscar una salida legal, una salida presentada ante el Congreso de la República que garantice la participación de las víctimas y donde las víctimas voten por las víctimas y donde exista la representatividad que tanto requieren y que son necesarios tenerlas dentro de este órgano legislativo que es el Congreso de la República. El dictamen leído por el presidente concluyó que la aprobación de dicho quórum no es procedente según la Constitución. 10 departamentos del país se han visto afectados por el paro armado decretado por el ELN. Esto ha generado mucha preocupación entre los ciudadanos. El Congreso de la República también está pendiente del tema. Andrea Hernández nos cuenta. Quema de vehículos, atentados contra la infraestructura vial y hostigamientos son algunas de las acciones perpetradas por el ELN durante este fin de semana. Más de 10 departamentos fueron afectados por el paro del ELN. El presidente Efraín Cepeda pronunció su total rechazo a estos hechos expresando que es imposible llegar a un diálogo con este grupo armado si continúan con estos actos de terrorismo. Imposible, absolutamente imposible, por su cinismo, por su cobardía, por su terrorismo. Me parece que mataron la mesa de negociación y la fuerza pública que actúe con todo el vigor de la ley. Es que recordemos que el monopolio de las armas y así lo ratificamos en un acto legislativo está en el Estado colombiano. De manera que sientan ellos lo que es esta falta de respeto contra los colombianos. De la misma manera, piensa el senador Antonio José Correa, a quien estos hechos le parecen cobardes y solicita al gobierno que no se deje atemorizar por estos sucesos tan violentos. Rechazamos de manera contundente los atentados, no solamente que buscan causar pérdidas humanas por parte del grupo subversivo ELN, que busca amedrentar a la sociedad civil y arrinconar a nuestra fuerza pública. Somos malos colombianos de bien y por eso le pedimos al gobierno nacional que eleve su voz enérgica a través de los negociadores y que por supuesto dejen sentado en la mesa que ningún tipo de actuación violenta va a lograr amedrentar a toda una sociedad civil que rechace rotundamente las acciones que van en contra de la convivencia ciudadana. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan de estos actos violentos producidos por este grupo armado y esto fue lo que nos respondieron. Yo creo que es la consecuencia natural de que el Estado, la ley y la justicia declinen ante sociópatas que quieren arrodillar una sociedad. Entonces esa es la consecuencia natural. Me parece simplemente el resultado a lo que ya han sido muchas décadas de guerra. Con las FARC no se acabó todo y acá estamos viendo que se hizo un proceso de paz no tan bueno que ayudó para algo pero igualmente hay muchas cosas todavía para trabajar estos atentados son la demostración que aún nos falta mucho por tener verdadera identidad como colombianos. Me parece que esos atentados pues obviamente perjudican a la sociedad y pues a la población como tal. La fiscalía confirmó la captura de nueve integrantes del grupo subversivo partícipes de los ataques del fin de semana y expidió una orden de captura contra diez integrantes del Comando Central del ELN por el asesinato de tres reinsertados de las FARC y el reclutamiento de menores. La inseguridad que se viene generando en varias de las ciudades importantes del país ha sido objeto de análisis en foros, seminarios y en otras actividades como la cumplida recientemente en Bogotá. Al respecto, Janet Espitia nos tiene un balance. La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó a finales del año anterior un informe en el que destacó la reducción en las cifras de homicidios al señalar que se presentaron 134 menos que en el año 2016 y un aumento en el arresto a bandas delincuenciales con 32.000 capturas de las cuales más de 3.000 personas fueron judicializadas. Sin embargo, la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos aumenta cada día más. Esto es lo que respondieron algunos a la pregunta si se sienten seguros diariamente en las calles de la ciudad. Pienso que se debe a la falta de efectividad en la función de algunos servidores públicos y también la falta de pertenencia que tenemos nosotros al no exigir que estas funciones se cumplan como deben ser. La inseguridad en Bogotá existe hace mucho tiempo y realmente sentirse uno seguro acá en Bogotá es como, no sé, uno no puede tener nada de valor, no puede conseguirse uno cosas con los méritos de uno porque ya los demás sienten deseo de tenerlo. No, no, porque a veces uno sale y hay siempre gente que, uy, ahí viene a ver a dónde lo pueden a uno robar. Aquí en la ciudad de Bogotá estamos un poco inseguros porque hay mucho delincuente y otras cosas más para la ciudadanía de Bogotá. Sobre el particular se refirió el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, no solamente a nivel de la capital, sino de todo el país. Aquí se proponen leyes, más policías y seguramente más cámaras de seguridad. Estoy en favor del tema de las cámaras, pero debo decir también que esto se combate con empleo, con empleo para los colombianos. Respecto a este tema, se adelantó un foro citado por el senador Iván Cepeda en el que participaron congresistas del Partido Verde y del Polo y activistas sociales. Algunas cifras mencionadas allí recalcaron el aumento en los hurtos al pasar de 37.000 en el año 2016 a 62.000 en el 2017, lo que significó un incremento del 64%. El hurto de bicicletas también incrementó en un 58% al pasar de 50 en el 2016 a 1.420 en el 2017. Otro tema destacado en el evento fue la falta de confianza en la policía. En Bogotá y en Colombia tenemos un problema grave, profundo, y es el abuso policial. Y quiero sostener a lo largo de mi intervención la tesis, que el abuso policial es la mayor fuente de inseguridad hacia los ciudadanos. Y quiero sostener además que desafortunadamente el abuso policial por parte de ciertos uniformados y la falta de acciones concretas por parte de los generales, de los superiores, ha llevado desafortunadamente también a que tristemente muchas personas que prestan el servicio de policía, pues se sientan muchas veces estigmatizados o maltratados o con mala imagen. Es cierto que hay deficiencia en materia de policía para vigilancia, pero la solución la pueden tener ellos mismos. Dejen de desperdiciar tanto agente de policía, sancionando injustamente a cualquier dama que se estacione un segundito en la calle, porque la policía que nosotros queremos es la que aprenda al delincuente, no la que, valido de un chaleco verde, esté maltratando a ciudadanos, inventándose toda clase de faltas, porque se ha vuelto un negocio y un desprédito para la policía. Además, se conoció que desde la aplicación del nuevo Código de Policía se han impuesto 860 mil multas y que el actual gobierno distrital aumentó el presupuesto en materia de seguridad, pero estas medidas no han sido suficientes para hacer que la ciudad avance positivamente en la materia. Sin embargo, algunos ciudadanos opinan que este tema no depende solamente de la administración de turno y que la inseguridad se vive dependiendo del sector de la ciudad donde se encuentren. Siempre hay que sentirse uno seguro, el cuidado va en uno. Yo llevo 61 años y nunca me ha pasado nada. Entonces, el cuidado va en uno. Y depende la zona, y depende la hora, y depende de muchos factores, pero yo creo que no es últimamente, ha sido así siempre. Sí, o sea, depende del barrio donde vivas, depende hacia donde te desplazas. El foro finalizó con propuestas que apuntaron a una reforma de la policía como institución, tanto en las funciones que tiene asignadas como en la necesidad de independizarse del Ministerio de Defensa. También se habló de una posible descentralización de Bogotá, una estrategia que incluya a los vecinos con frentes de seguridad ciudadana que involucren a la policía y la remodelación del sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Por cuenta de la Comisión Reguladora, se viene un nuevo incremento en las tarifas de energía para este año. Esto tiene muy preocupados a los ciudadanos, especialmente los de la costa atlántica, que serían los más afectados. Veamos la información que nos tiene Ramón Soto. Cuando apenas arranca el año, los colombianos ya soportan la compra de útiles escolares, el alza en los precios de los combustibles y la más reciente, un incremento en las tarifas de la energía. Le preguntamos a los colombianos cómo les afecta este incremento a su economía familiar. No estoy de acuerdo porque si venimos viendo precisamente ese tipo de servicios, tanto de basuras, ese tipo de cosas, no están cumpliendo. El recibo me venía de 25, máximo, máximo 30, y ahora me está viniendo de 70, 80. La verdad es que me parece insólito que hagan esos incrementos de un momento a otro, porque es que no avisan absolutamente para nada que es lo que van a hacer o que es lo que piensan hacer con nosotros. La región Caribe, que tiene las tarifas de energía más altas del país, unido a una mala prestación del servicio, rechaza a través de su dirigencia este incremento que afecta a la economía y la competitividad regional. Mire, lo que más afecta a la competitividad es el tema del mal servicio, del pésimo servicio. Con la AAA allá lo vivimos. Teníamos un servicio con empresas públicas municipales barato y malo. Y luego vino el de la AAA bueno y un poco más costoso, y eso sí ayuda al desarrollo de la competitividad. Por supuesto que no podemos permitir ningún incremento hasta que no tengamos un mejoramiento del servicio de energía, debe ser escalonado y leve. Pero no hay peor servicio que el que no se presta, y hoy tenemos un muy mal servicio de energía eléctrica. Y por supuesto, si hay alguna solución, yo creo que podemos estar dispuestos a hacer algún pequeño y justo esfuerzo. Es el momento de ver algunos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. La fiebre aftosa es un virus que se propaga rápidamente. Ganadero, póngale el ojo a cualquier ampolla que presenten sus animales en las pezuñas, ubre o cavidad oral. Esté alerta y notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa, ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El pasado 15 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Francisco Ramírez estuvo con algunos expertos que nos cuentan cuáles son los efectos de esta letal enfermedad en nuestra población, especialmente la infantil. Todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social. Con esta declaración de la Organización Internacional del Cáncer Infantil, se celebró en el año 2002 el primer Día Internacional de la Lucha contra este flagelo. En Colombia, la Fundación Sanar es abanderada del tema. Somos la organización más antigua en Latinoamérica, trabajando en apoyo a niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil y surge como una respuesta en ese momento a la atención y al tratamiento de los niños antes de la Ley 100. Posteriormente, en 1993, Sanar, una vez llega todo este Sistema General de Seguridad Social en Salud, se transforma en una organización de apoyo psicológico y social que acompaña y atiende a los pacientes que reciben tratamiento médico en los hospitales donde existe unidad de oncología pediátrica. Uno de los objetivos de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer es sensibilizar acerca de los desafíos que viven las familias de los niños y los jóvenes que enfrentan esta condición. En el mundo, algunos de los países del primer mundo han logrado cifras de sobrevividas superiores al 90%. En Colombia aún tenemos un gran desafío, tenemos cifras de alrededor del 50% de los niños diagnosticados sobreviven. Así que ese día es un llamado de atención a los entes estatales de salud, a las madres, padres y cuidadores para que estemos muy alerta y muy atentos a esta enfermedad y entender que existe y que se puede curar. Sanar forma parte del Observatorio Interinstitucional del Cáncer Infantil con quienes desarrollan durante el año 2017 un estudio en la costa caribe y en Bogotá respecto a las condiciones que no garantizan la calidad, la oportunidad y la continuidad en los tratamientos. La Fundación Sanar desarrolla el reconocido programa Tapitas para Sanar a través del cual se recaudan fondos a nivel nacional para apoyar a los niños y jóvenes con esta condición. La campaña Tapas para Sanar es una estrategia de recaudación de fondos que Sanar tiene desde hace más o menos unos 10 años y busca que todas las personas en el país se vinculen recaudando y donando las tapitas plásticas en todo el país a través de nuestro aliado 472. Esos recursos de la venta de esas tapas sirven para financiar los programas que Sanar desarrolla en apoyo a niños y niñas con cáncer. Es la cadena solidaria más grande del país apoyando una causa como es la causa del cáncer infantil y lo más bonito de esto es que ha sido ya reconocida a nivel nacional e internacional como un ejemplo no solamente en el tema ambiental, de recaudación de materiales reciclables sino además ambiental y socialmente sostenible. Un tratamiento adecuado y oportuno genera un alto porcentaje de posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Es por esto que la doctora Campos invita a estar muy pendiente de signos y síntomas en los niños y a contactar a la fundación para poder recibir los beneficios de Sanar. Bueno, Sanar es ya una organización nacional con capacidad para atender a niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo el territorio. Ese es uno de los objetivos de Sanar. No hay ningún tipo de inscripción ni registro de los pacientes, solamente comunicarse con nosotros a través, digamos, de los mecanismos que tenemos creados. Nuestro celular 310-276-1355 a través de nuestro correo electrónico info arroba sanarcancer.org o buscarnos en nuestras redes sociales como Sanar Cáncer, ahí nos van a encontrar y pueden usar los medios disponibles para establecer contacto con nosotros. Lo importante para nosotros es ser el referente de apoyo psicológico y social de todos los niños en el país y con el único requisito de contactarnos y hacer una valoración psicológica y socioeconómica pueden acceder a los servicios que la Fundación Sanar ofrece. Esta conmemoración nos sirve para recordar que la muerte de los niños con cáncer se puede evitar y se puede garantizar una buena calidad de vida para los pacientes si se diagnostica a tiempo y brindando acceso a los tratamientos y los cuidados apropiados. El Senado de la República reconoce el trabajo de la prensa independiente, por eso durante la presente semana se llevó a cabo un homenaje a la Corporación Cultural y Social de Prensa Independiente. El presidente del Senado Efraín Cepeda destaca las bondades de esta organización con un año de creada. Nos encontramos en el Salón de la Constitución donde se está llevando a cabo la condecoración a Corprensa por parte de Presidencia del Senado. El presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia condecoró a la Cooperación Cultural y Social de Prensa Independiente Corprensa en donde exaltó no solo la labor de la entidad sino de todos los que componen el periodismo independiente en Colombia. Lo hicimos por eso, son pilares de la democracia, esa es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Por eso estamos aquí en el Salón de la Constitución exaltando a ese periodismo independiente. Corprensa es una gremiación de medios y periodistas con un perfil cultural y social que propende en la unidad y fortalecimiento del gremio alternativo independiente y comunitario. Esta gremiación tiene como objetivo principal velar por el pleno ejercicio de libertad de prensa y promover el mejoramiento de calidad de información. El presidente de Corprensa, Efraín Marino, nos habló sobre la labor realizada por esta gremiación. Esta condecoración que hace el Senado de la República es el reconocimiento que se hace el Estado a toda la prensa independiente y a aquellos periodistas de a pie, aquellos periodistas que realmente nos han tocado cargar ladrillos durante muchísimo tiempo y a veces no somos visibles porque son medios muy pequeños y no tenemos la infraestructura para circular y para tener impactos a llegar a grandes comunidades. Tenemos 26 medios afiliados aquí en la ciudad de Bogotá, 44 medios a nivel de Colombia, 3 medios internacionales y son medios que han hecho un espacio a través de la prensa escrita, a través de la radio, a través de la parte audiovisual y a través de las nuevas tecnologías como las TIC, haciendo obviamente ese posicionamiento duro, sol a sol porque no tenemos los recursos, no tenemos el apoyo y toca ir poco a poco a poco ganando ese espacio hasta que podamos tener obviamente la credibilidad de nuestro gremio, de nuestra gente. La ventaja es que llegamos a las bases, llegamos al barrio, llegamos a la cuadra y todos los vecinos nos conocen, el señor de la tienda nos conoce, el señor de la fretería nos conoce y cree, y cree precisamente en nuestras noticias, porque somos vecinos y porque es una noticia que va con mayor confianza. En medio del evento también fueron condecorados diferentes figuras del periodismo, de la política y cultura nacional por su trabajo en la construcción y apoyo de prensa independiente que defiende la libertad de expresión como base de una mejor sociedad. Es el momento para ver otros mensajes institucionales. Hola mi compadrillo, buenos días. Compadre Julio, buenos días. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien compadre Julio, ¿ya vacunó el ganado contra la fiebre aptosa? Claro que sí compadre, yo hago equipo con el ICA para proteger mis animales. Si usted vacuna, yo vacuno, la vecina vacuna, jugamos limpio para prevenir la fiebre aptosa. Sí compadre, recuerde que vacunar es proteger los animales para que gane nuestro agronegocio. Todos unidos contra la aptosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ganaderos, la fiebre aptosa es un virus que se propaga rápidamente y afecta bovinos, bufalinos, porcinos, llamas y alpacas. Estamos en emergencia sanitaria, esté alerta, revise sus animales, reporte cualquier sospecha de la enfermedad al ICA o a la humata de su municipio y rechace animales de los que desconozca su procedencia. Todos unidos contra la aptosa, ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Leonardo López es un personaje del Senado de la República. Se encarga de mantener lustrado el calzado tanto de los senadores como de los funcionarios. María Camila Fernández estuvo con él y nos cuenta su historia. En el Congreso de la República encontramos parlamentarios y funcionarios de diferentes dependencias que cumplen día a día sus obligaciones. Más allá de esto, encontramos en nuestra sección el personaje, a personas que con sus valores hacen del Capitolio Nacional un lugar más humano. Leonardo López, mejor conocido como Leo Ilustra Botas, lleva más de 19 años ejerciendo su oficio de embellecedor de calzado por los pasillos y oficinas del Congreso de la República, para así poder ganarse el pan de cada día. Hablamos con Leo y esto fue lo que nos contó. Yo salgo a las 8, estoy acá a las 9 de la mañana, me voy hasta las 8 de la noche o 7 de la noche y cuando hay plenarias, hasta que se acabe la plenaria. Todas las oficinas, ilustrando donde los clientes me llamen al teléfono, me llaman para cada cual mandarse en arreglar sus zapatos y sentirse bien y sentirse arreglados y con personalidad para presentarse ante todas las comunidades de Colombia y del país. Para Leonardo, la honestidad, personalidad y tranquilidad son pilares importantes para el bienestar y el buen ambiente. Tres características que le han permitido seguir laborando por los pasillos de esta organización. Resaltaría que el bienestar, cuando venga alguien a lustrar que yo me vaya, es la honestidad, la personalidad y la tranquilidad con todo el mundo, porque no meterse en chismes ni hablar mal de las personas, ni meterse en las conversaciones de los que a veces lustro bastantes senadores, donde hay cinco o seis, está el doctor Uribe que lo lustro y llegan todos los senadores y representantes a hablar con él y él me da los zapatos para evitar la conversación con los senadores y los representantes que lo cubren a él. Su personalidad carismática le ha permitido ser reconocido por los pasillos y oficinas del Congreso de la República. Hablamos con algunas personas que durante años han recurrido a sus servicios y esto fue lo que nos dijeron. Es un gran funcionario, es una persona muy amable con nosotros los funcionarios, una persona profesional en lo que hace y personalmente un maravilloso ser humano. Muy decente, es un caballero, es un personaje, es muy agradable por cierto. En Voces del Senado resaltamos la labor de estos personajes que enriquecen el ambiente laboral y fomentan las buenas relaciones interpersonales. El talento colombiano siempre brillando en todas partes. En Miami hay un joven colombiano llamado Michael Romero, viene triunfando como músico, compositor y productor. Francisco Ramírez estuvo con él, nos cuenta la historia con esta nota. Nos despedimos por hoy, los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. Cada año en Colombia surgen nuevos talentos que quieren desarrollar su potencial en el extranjero. Hoy estamos con Michael Romero, es uno de los jóvenes talentos que en Estados Unidos desarrolla una exitosa carrera como productor, como músico y además como compositor. Michael Romero descubrió su gusto por la música desde temprana edad y poco a poco fue demostrando sus aptitudes, consiguiendo así el apoyo de su familia. Yo tengo 19 años, desde muy pequeño me gustó la música, más o menos tenía como 9 o 10 años. Me interesó mucho aprender a tocar la guitarra y ahí fue cuando le pedí a mi mamá una guitarra que de hecho la compramos muy cerca de este lugar que se llama San Victorino y desde ahí pues creció mucho la pasión en mí por este instrumento, cana, en vez de estar haciendo los deberes siempre estaba tocando guitarra, siempre muy apasionado por esto. Su pasión por la música lo llevó a prepararse como productor en Estados Unidos, donde se abrió puertas a una carrera que le ha comenzado a dar grandes satisfacciones. Le preguntamos a Michael cuál es la anécdota que ha marcado su camino hacia el éxito en su carrera. Cuando me interesó mucho esto, pensé en las opciones de estudiar y decidirme a la ciudad de Winter Park, que queda en Florida, en Estados Unidos, y allá estudié producción musical. Cuando estudié producción musical, obviamente potencialicé todos los talentos que ya venía construyendo desde que tenía 10 años y pues cuando me gradué allá también tuve como contacto con muchos de mis compañeros que también se fueron yendo hacia diferentes industrias de la música y del sonido. De hecho cuando terminé de estudiar, tenía que mudarme a una nueva ciudad para empezar mi carrera como productor musical, así que decidí irme a Miami, porque Miami es una ciudad que tiene muchas oportunidades para gente latina. La industria latina, la música es muy grande en esta ciudad, entonces fue una ciudad que me acogió súper bien y de hecho tuve la oportunidad de relacionarme con la banda Soul Fire Evolution, con la cual empezamos a trabajar en diferentes proyectos. Es una banda súper grande, ellos hacen tours por todo Estados Unidos, acá en Colombia, de hecho han ido a diferentes continentes. Entonces realmente una anécdota es haberme mudado a una ciudad que de verdad acogiera este tipo de talentos y en especial que apoya a gente latinoamericana como nosotros. Además de sus proyectos de producción con bandas internacionales, Michael también ha desarrollado un trabajo musical propio, enriqueciendo la escena musical en Colombia. Michael dirige talleres para jóvenes que quieren aprender el arte de la producción e insiste en la importancia de prepararse. Él invita a los padres de jóvenes talentos a brindar todo el apoyo necesario para que logren sus objetivos. Para los padres yo creo que el mayor consejo es como realmente creer en ese talento de los hijos porque eso de verdad puede cambiar la vida de alguien. Muchas veces hay talentos en especial en nuestra nación tan multicultural, pero lo que falta es de pronto el apoyo para ellos y como que cambiar esa cultura para que Colombia realmente crezca a nivel profesional en este tipo de talentos. Michael Romero es uno de estos talentos que dejan alto el nombre de nuestro país en el exterior. Seguramente seguiremos escuchando de él, ya que su naciente carrera promete un camino lleno de muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!